Aquí continuamos en 7 Magazine en la 7 de La Rioja y en este caso todos los miércoles abrimos un huequito especial dedicado a la salud. Vamos a hablar de Fisioterapia. Ino Amarrodán, fisioterapeuta. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de algo muy específico, no sé si llamarlo técnica, se puede decir técnica. Cuéntanos, háblanos de ella. Es de la RPG. RPG es reeducación postural global, es decir, hoy vamos a hablar de la postura. Pero de la postura no solo a nivel ergonómico, de cómo nos tenemos que sentar o cómo nos tenemos que agachar, sino de la postura ideal que tiene que tener un cuerpo para que no sufra lesiones. Qué importante es eso, cada vez que los expertos, los fisioterapeutas nos decís la postura es como que nos intentamos recolocarnos y somos conscientes de que no pensamos, que precisamente no somos conscientes de la postura en muchas ocasiones. No somos conscientes de la postura y además el cuerpo siempre intenta ir a la postura donde no sufra dolor. Entonces, el cuerpo parte de cuando tiene un dolor, si lo encoge, deja de doler, pero ese acortamiento va a implicar modificación de la postura. Entonces, nosotros lo que tenemos que observar es dónde no es correcta y así poder tratar esos síntomas yendo hacia la causa. Como siempre y como el otro día también nos contaba, lo importante en la fisioterapia es no arreglar el síntoma momentáneo, sino la causa que lo ha producido. Y esta técnica es ideal porque va hacia atrás en el tiempo. Viene porque le duele el cuello o porque tiene un hombro más elevado o porque tiene la cabeza muy metida en sí mismo y nosotros, solucionando ese problema, aparecerá el anterior y luego aparecerá el anterior. Y así, hasta que llegamos a la causa y una vez solucionada, su cuerpo está perfecto. Vamos a ir con esa técnica RPG. Estamos viendo cómo una paciente entra a la clínica, que es lo primero que hacéis. Hacéis como una especie de consultoría. Le hacemos una entrevista para saber por qué es lo que viene, qué le duele, qué le molesta o qué no puede mover. Porque en este tratamiento, sobre todo, los rangos de articulación es que no tienen movilidad porque se ha perdido una elasticidad y ya no tiene la capacidad del cuerpo de hacer los movimientos globales. Entonces, una vez que le preguntamos, la llevamos a la sala donde hay una cuadrícula. Ya veis que el paciente tiene que estar prácticamente desnudo porque tenemos que ver cualquier asimetría que tiene el cuerpo. Si tiene una cadera más alta que otra, si tiene un hombro más alto que otro. Entonces, si lo vemos de frente, vamos a ver eso, el hombro, la cadera. Si le vemos de lado, vamos a ver si tiene la cabeza muy adelantada, si tiene chepa, cifosis que se llama. Si tiene como el culete muy pino, que es una hiperlordosis. Si la capacidad de las costillas sube y baja correctamente. Y entonces, una vez que hemos hecho toda esa exploración en todas las posturas, comienza el tratamiento. El tratamiento consiste en poner al cuerpo en tensión en posturas ya diseñadas que hablen de dos cadenas musculares. La cadena anterior, que es prácticamente la que vemos entera por delante. Toda la cara, el torso, los pectorales, la cadera, las rodillas, si están para adentro, si están para afuera, etc. Y la cadena posterior, que es toda la parte de atrás del cuerpo. Entonces, en esta postura que se llama rana al suelo, lo que hacemos es abrir la cadena anterior. Y en esa postura podemos observar muchas veces que un hombro sube. Este hombro derecho, por ejemplo, lo tiene más alto que el izquierdo. Jugando con la respiración, que es específica dentro del tratamiento, lo que hacemos es bajar el tono muscular. Y entonces, al tener el tono correcto, vemos dónde no va, dónde el hombro se queda arriba. Lo descendemos. Descendemos el hombro y a lo mejor sube la cadera, porque de algún sitio tienes que escapar. Mantenemos el hombro y vamos a la cadera. Cuando hemos conseguido colocar la cadera, vemos que una rodilla se abre. Entonces, nos vamos desde el hombro, cadera, a la rodilla. Y así vamos buscando la causa inicial por la que esa cadena muscular se retrajo. ¿Estamos viendo también, esto forma parte dentro de esa técnica de RPG? Nosotros hacemos tratamiento de ATM, de la articulación temporomandibular, también de ojos, que lo veremos luego, pero nosotros somos especialistas en mi centro de RPG, de postura. Entonces, la musculatura de la boca, no solo son dientes, hay musculatura, que es la que te deja mover a un lado o al otro el cierre, pertenecen a una de las cadenas. Entonces, es mucho mejor tratarla dentro de la cadena que hemos preparado en estiramiento. ¿Y en el caso de los ojos? En el caso de los ojos es muy interesante porque los ojos, lo mismo, no lo tienen que ver solo los optometristas o los oculistas. Los ojos se mueven con músculos. Una asimetría en la musculatura de los dos ojos, por ejemplo, para que, un caso muy claro que todos podemos entender, es el estrabismo, el que mira con los ojos cruzados. El músculo que entra dentro del ojo mira hacia aquí y este mira hacia aquí. Este músculo lo tenemos que destensar para que consiga tener la mirada horizontal y exactamente igual en los dos ojos. Y además, estrabismos y otros problemas musculares de los ojos dan muchas cefaleas, dolores de cabeza. Y podemos quitar dolores de cabeza, si son tensionales, con una técnica de ojos, en postura, dentro de la postura, porque si no, se va a escapar por otro lado, a lo mejor por la rodilla. Hablamos de esta técnica RPG, ¿para qué personas, Inma? ¿Para qué personas? Primero, se utiliza en todo tipo de personas y de cualquier tipo de edad. Lo que sí que es verdad es que todos los tratamientos que se hagan antes de la pubertad son muchos más moldeables. Entonces, los padres tienen que observar a los hijos de alguna de estas asimetrías. He traído un ejemplo de normalidad y de lo que no es normalidad. Una espalda mirada en el plano anteroposterior, por detrás, es absolutamente recta. En el caso de la escoliosis, mucha gente sabrá lo que es la escoliosis, pero es una curvatura que hace la espalda. ¿Qué hace esta curvatura? Que este segmento se ha ido hacia la derecha y este hacia la izquierda. Y esto modifica el hombro y este modifica la cadera. Si vemos alguna de estas cosas en un hijo, un hombro que está más salido, más enrollado, hay que observarlo y entonces traerlo a un especialista de postura. Por ejemplo, dicen, mi hijo tiene como mucha chepa porque siempre se sienta así. Bueno, hay que ver que la espalda tiene sus curvas. Tiene una cifosis normal y una lordosis normal. Lo que se sale de la normalidad ya es cifosis patológica o la curvatura excesiva en las lumbares, que también es patológica. Cuando observamos algo de esto en los niños es cuando tienen que venir a visitarnos. Porque esto es absolutamente reeducable. Y la postura, como hemos visto antes con la paciente, es activa. No estoy yo colocando a la persona y él está así, dejándose. No, él tiene que estar respirando y corrigiendo lo que le voy haciendo. Porque al ser activa va al cerebro y el cerebro vuelve a interpretar cuál es la postura correcta. Bueno, pues esa técnica RPG que hemos conocido hoy de la mano de Inma Marrodán, del hecho de que hay que estar muy atentos los papis a los más pequeños, a esas posturas. Observación es lo importante. Y preguntar, venir, hacer una valoración. Hay veces que no es necesario tratar y hay veces que sí. Entonces, por venir y preguntar cuando algo no nos gusta de la postura de nuestros hijos, hay que hacerlo cuando son jóvenes. Cuando son mayores, tengo pacientes adultos de RPG, porque les ayuda a tener el cuerpo entero mucho mejor y a admitir esa puesta en tensión de mejor forma en cualquier momento de la vida. Pero en los niños es que es absolutamente modificable. Entonces, es cuando más hincapié tenemos que hacer en la observación de estas cosas. Pues muy importante ese mensaje de observar. Gracias, Inma Marrodán. Gracias. Gracias a ti. Aquí continuamos en 7 Magazine. Bueno, pues ahí estaba ese espacio dedicado a la salud, que siempre lo hacemos cada miércoles en 7 Magazine. Y ahora nos vamos a ir viajando hasta un pueblo de La Rioja. Nos vamos a ir hasta Alfaro. La semana pasada conocíamos algo más sobre sus sotos. Y esta semana, no pierdan detalle, porque nos vamos de excursión hasta Alfaro. Vean. Estamos en Alfaro y hemos venido a visitar a Cristóbal, el gerente del restaurante Morrotango. Y vamos a ver qué sorpresitas nos tiene preparada de la carta. Hola, ¿qué tal Cristóbal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes preparado? Que te veo aquí ya que está hasta hirviendo esto ya. Sí, pues vamos a hacer unas alcachofitas que hago en salsa. Y ya tengo aquí las alcachofas limpias, bien limpitas, que es una cosa importante limpiar muy bien la alcachofa. De las primeras alcachofitas de la temporada, ¿no? Las primeras que hago de toda la temporada, la verdad. Las vi ayer en el mercado y las cogí. Son las primeras que hay. Pues cuéntanos qué ingredientes vamos a utilizar. Pues bueno, he cocido las alcachofitas en agua y voy a utilizar la propia agua de la cocción. Un caldo de verduras que tengo súper reducido, de que hago unas verduras todas cocidas en la menestra, que de hecho ya se he hecho antes. Pues ese caldo... ¿Van a estar en el menú de hoy? También va a estar en el menú de hoy la menestrita. Pues con el caldo de la menestra lo he súper reducido y me ha quedado también este caldito rico. Y con el caldo de la menestra y el propio caldo de las alcachofas lo vamos a pañar. Bueno, la cazolita tengo aquí ya. Cebollita, ajo y jamón. Todo bien rehogado y ahora ya iríamos echándolo... Eso es, cuéntanos los pasos que tenemos que seguir para llegar al emplatado final. Pues... Es que me acabo... Bueno, el caldito de todas las alcachofas. Producido. Cuéntanos, ¿cuándo abriste el restaurante de Morro Tango? Bueno, pues el restaurante se abrió justo un poquito antes de la pandemia, en 2019, en julio. El 23 de julio del 2019. Y aquí andamos sobreviviendo. Sí, no falta el trabajo, ¿no? No nos falta, no nos podemos quejar, la verdad, que estamos contentos. Pero han sido también unos meses muy duros. Pero bueno, ya está más o menos pasado y contentos, ya a tope. Muy bien. Que es lo que nos falta. Oye, ¿y la carta cómo funciona? ¿Tenéis menús entre semana, fin de semana? Pues tengo un menú Todos los Morros, que es un menú como más asequible para todos los públicos, que eso es entre semana, y para atraer un poquito a la gente que viene de paso, de banqueros, un poquito de toda esta clase de gente, repartidores, que sale a unos 20 euros, y son, a elegir de toda la carta que yo tengo, a elegir en medias raciones de las cuatro secciones que tengo. Eso, y luego también tengo la carta, y un menú de degustación de siete platos. ¿Qué son los de la propia carta? Bueno, ahí sí, son todos también elegidos de la propia carta, también de cada sección, platos que nos gustaban un poquito más, y así. Muy bien. Y va cambiando, pues un poquito con temporada, sobre todo la temporada de las verduras, pues ahora ya ves, quiero introducir estas alcachofas. Ya veo que la zanara y la patata igual para una ensaladilla rusa, o una cosita así. Sí, sí, esto así es, para una ensaladilla rusa que tenemos que hacer, para cocer, estamos cociéndolo ahora, pero bueno, eso tardaremos un ratito aún en apañarlo. Cuéntanos, ¿qué más pasos tenemos que seguir? Hay que esperar un poquito más. No, no, vamos a ir echando ahora el caldo de cocer las alcachofas también. El caldo de las alcachofas. Que le hemos ido también reduciendo un poquito. El único caldo de la verdura que nos faltaba. Eso es. Ahí, muy bien. Para el nombre del restaurante, morrotango es una palabra de aquí, típica de alfaro, que viene a decir de morro fino, que no come cualquier cosa, que le gusta lo bueno. Sois exquisitos aquí, ¿eh? Sí. Hay que ser exigente siempre. Para hacer las cosas bien, hay que exigirte siempre un poquito más. En la cocina siempre hay que probar todo. Sí. Para saber lo que sale, si no, mal. No puede, para probar de sal, de todo. Cuidado, no te me abrases. No, estamos acostumbrados. Yo creo que está bien de sal, está perfecto. Perfecto. Pues vamos al lío. Vamos a introducir ahora las alcachofitas. La verdad es que esto es un manjar. Aquí, los de la zona, cada vez, como estamos, no sé, cansados de comer alcachofas, no sabemos lo que tenemos, no lo valoramos, pero viene gente de fuera y le privan, porque no hay. Y ahora, ¿cuánto tiempo suelen estar con el caldo? Aquí ya se quedan para servir directamente. Que hiervan un poquito para que tome el gustito también del caldo, de todas las verduritas y ya sería emplatarlas. ¿Qué pasa? ¿Con qué las vamos a emplatar? Pues mira, a mí me gusta, ya que es verdura, que aportarle un toque graso, un toque de... Y en este caso he pensado pues meterle un escalopito de foie. Pero lo tenemos aquí ya listo, ¿no? Lo tenemos aquí, hay que marcarlo. Venimos a este lado, si queréis, para emplatar. ¿Te hago algo de espacio, Cristóbal? Ahí estamos. Perfecto. Bien. Ya lo emplataríamos. Una raciocita. Es la primera de la temporada, ¿eh? Que emplastamos la primera raciocita. Qué privilegiados, ¿no? Estamos siendo aquí. Y el foie encima. Para que le dé ese toque de grasa que no tiene la verdura. Bueno, pues yo creo, Cristóbal, ¿no? Que con este platito nos vamos a despedir desde aquí, desde el restaurante Morrotango. Muchas gracias por atendernos y ahora nos vamos a lo mejor, ¿no? A probarlo. Claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias. Tras nuestra parada en el restaurante Morrotango, ahora vamos a venir al Hotel Palacios de Alfaro, donde nos está esperando ya Rocío Ruiz, su directora. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué tal? Oye, cuéntanos, ¿qué tipo de turista tenemos aquí en el Hotel Palacios? Bueno, pues tenemos diferentes turistas diferentes tipos de turista. Afortunadamente, pues somos, estamos en un punto muy bien ubicados, de modo que viene el turismo de ocio, trabajamos bastante con grupos turísticos que van a conocer un poquito la zona que nos rodea y también gente de negocios, claro, es una zona muy, muy agropecuaria, con mucha industria de la verdura, sobre todo, y eso trae a muchos trabajadores, lo cual nos va fenomenal. ¿Qué te parece si nos haces un pequeño tour por este hotel? Sí, claro, pues muy bien. Mira, aquí ahora mismo estamos en la recepción del hotel, aquí es la puerta de entrada de todo el mundo que llega al hotel y ya después, claro, desde luego, van a las habitaciones que están por esa zona, pero también tenemos mucho turismo familiar, que no sé si te había contado, y aquí, precisamente, tenemos una sala que es lo que más les encanta a los pequeños y a los papás. Pues vamos a verla, si te parece. Eso está muy entretenido. ¿En qué consiste esta sala? Mira, pues todo es gratuito, por supuesto, y entonces, pues hay unos futbolines para los pequeñines que se entretienen jugando aquí con los alzadores porque algunos niños son realmente pequeños y casi no llegan. Y después, casi para entretener a los papás, tenemos estas máquinas que ya son antiguas y bueno, se encuentran en muy pocos sitios. Que pasan los años, pero yo creo que estas máquinas siempre son un reclamo maravilloso, da igual la edad que tengas. Así es, tiene razón. Están encantados con poder jugar aquí. O sea, que ya ha pacificado. Y también unas pizarras para los más pequeñitos. Entre ellos, siempre alguien se pone a dar clases a los otros, a dibujar, a hacerles leer, puzzles, bueno, un espacio de relax para ellos. Qué importante también pensar en todas las edades y en todas las personas que vengan aquí y grupos de familia. Continuamos. ¿Me enseñas ya las habitaciones? Venga, vamos, a ver si te gusta. Estoy convencido. Sí. Vamos a ir a... Te voy a enseñar una habitación porque hay diferentes tipos de habitaciones. Como te he dicho, tenemos distintos tipos de clientes, entonces tenemos que acoger a la familia que vienen dos padres y un niño o si vienen dos adultos y dos niños o el cliente individual. Entonces, vamos a ver una habitación pues estándar pero que es para tres personas si hiciera falta. Mira. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a entrar a una habitación y te voy a comentar. ¿Ves? Esto sería una camita por si aquí vinieran dos adultos y un niño o incluso tres adultos. Que no es un sofá cama al uso. No es un sofá cama, exacto. Es una tercera cama. Entonces, siempre da más juego. Y bueno, pues como ves, yo creo que es bastante confortable. Sí, muy iluminada. Sí, la verdad es que sí. Ambientada, como no, en la zona en la que estamos del buen vino, ¿verdad? Con vino. Todo se relaciona con vino y además, como te comentaba antes, el apellido Palacios nos viene del vino. Aquí al lado del hotel está la bodega Palacios. Entonces, bueno, hacemos un poquito de publicidad de nuestra... Como debe ser. Claro, sí, sí. Y me imagino que aquí estará el servicio, ¿no? Aquí está, el cuarto de baño, sí. Bueno, pues también, en este caso es ducha, pero hay baños con ducha, baños con bañera, también hay gente que necesita una cosa expresamente y cuando nos lo piden, pues es lo que asignamos. Muy bien. Entonces, bueno, en general la gente se va a muy satisfechar. Eso es lo más importante. Sí. ¿Continuamos? ¿Dónde me vas a llevar ahora? Vamos, pues oye, yo creo que para terminar bien, lo que te voy a enseñar es tomar un buen vino en el Museo del Vino que tenemos ahí abajo. ¿Tienes? Perfecto, adelante, a por ello. Pues vamos. Venga, después de ti. Ahora bajamos a lo que es un poquito la joya nuestra también. es un salón muy bonito que lo llamamos la Enoteca Museo porque hay referencias, bueno, pues de las tres bodegas que tiene la empresa y está representado pues un cachito de esta historia que te he dicho antes. El hotel tiene 50 años y se han ido recopilando muchas cosas de la gente que ha pasado por aquí a lo largo de estos 50 años. ¿Y de qué forma se recopilan? Pues mira, has visto que estamos prácticamente enfrente de la Plaza de Toros, entonces aquí han dormido todos los toreros que han toreado en las fiestas y bueno, pues en forma de fotografías, de autógrafos, de recuerdos de una capa, bueno, pues cada persona normalmente quiere dejar un poquito huella de que ha estado aquí. ¿Y estos botelleros tan magníficos que tenemos tienen que ver con esto que me cuentas? así es. Pues mira, aquí tenemos la enoteca de firmas célebres y aquí el señor José Palacios que quiso dar un aire diferente a contar después los personajes ilustres que habían estado alojados en el hotel, en vez de hacerles firmar en el libro de honor, pues les hacía firmar en una botella de vino que quedaba registrada como podéis ver aquí con un número, el nombre y la fecha en la que la habían depositado de manera que pudieran volver a recogerla pues en el momento que quisieran y tomarla con familiares, amigos, etcétera. y luego al fondo que me puedes contar que tenemos ahí una cuba o... Sí, pues es una cuba de tamaño, bueno, de tamaño real lo que pasa que le falta un metro, sería más grande, pero esta cuba pues sirvió también de comedor privado, muy privado, de modo que caben ocho comensales y en fin, aquí pues dicen que menos mal que la cuba no habla porque si hablara no dejarían contar todo lo que ha vivido. Sí, porque aquí venían los empresarios, jugaban sus partidas de cartas, se tomaban unos vinos, lo que quisiesen, ¿no? Bueno, en otros tiempos... Vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí, a ver, a quienes tenemos por aquí, qué personalidades me puedes decir así, a bote pronto. Bueno, pues aquí como curioso te digo que los viajantes, que es como se llamaban ellos mismos antes, que son los comerciales de ahora, pues tenían tal relación que hacían campeonatos entre sí, o sea, estaban aquí de lunes a viernes y hacían concursos, vaquillas, fiestas, bueno, pues es que era una relación muy estrecha la que tenían ellos, entonces eso es anecdótico, después aquí, pues desde diplomas que nos dan algunas asociaciones que vienen y después tan contentos por el trato recibido, pues quieren dejar huella de que han estado aquí. También veo aquí banderines de equipos de fútbol, equipos deportivos, de muchos puntos de España, y también personalidades, bueno, como vemos fotografías tanto de toreros como de políticos, sí, ha pasado mucha gente por aquí y tiene sabor, la cuba tiene sabor, diría yo. Todo ya hemos rodeado en torno al vino, al mundo del vino, y ya, para terminar, no nos vamos a desviar de ese tema, ¿no? Eso es. ¿Cómo vamos a terminar? A ver, he visto que nos tienes aquí ya preparadita. Yo creo que nos tenemos que tomar un vino pues para celebrar que después de este tiempo tan malo que hemos tenido con la pandemia y tal, hemos vuelto a resurgir, entre comillas, afortunadamente, la gente tiene muchas ganas de viajar y ha recuperado ese espíritu de salir y nosotros estamos muy contentos porque sí, estamos a pleno pulmón. Así que... Pues brindemos por ello, ¿no? Te voy a poner un vinito y vamos a brindar. Pues hemos conocido un poquito más de esos aspectos también gastronómicos de la localidad de Alfaro. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de los niños prematuros, vamos a hablar de la enfermería de neonatos. Lo vamos a hacer aquí en 7 Magazine a la vuelta de esta publicidad.